Ay, Dios mío, yo no sabía, pensé que era Harry. Harry no está aquí, señores, continuamos con Harry. Oye, cuando hay voz y talento no hay que forzar mucho, que vos tiene ese muchacho. Atención, quiero hacer un comentario. Pero vean, ¿qué te pasa? Pero espera, perdón, espérate, ¿cómo ustedes entraron así? A lo loco, no me dejan recibir el segmento, tú y yo hablando de una cosa. Tú estabas en Saturno. Sí, pero yo empecé a hablar, ¿qué te pasa? Tú no te envíes el espectáculo, amor, que un marido del mundo acabándose. Deja recibir el segmento. Te quería llevar al terreno donde tú estás acostumbrada a bregar. ¿Con quién? ¿Con la gleba? ¿Se equivocaste? No, con la gleba, acabar. Pero qué preco, y tú fuiste muy imprudente también. Coge pausa, coge pausa. Mira, el comentario es el siguiente. Recibe el segmento. Pero Dios mío, pero controlan a esta mujer. Ay, pero ¿qué es lo que comiste anoche? Se cambió la moña de lado, mi amor, y se está eléctrico. Mira, quiero hacer un comentario sobre el chico que acaba de aquí de cantar en el escenario extremo, extremo, nieto de Rubí Pérez. Lo que se hereda no se hurta. Es verdad. Tiene gran voz. Qué bueno que de la voz más alta ha dejado también un legado con su nieto. Y espero que el Ministerio de Turismo tome este tema como promocional, como una campaña promoviendo el país, porque realmente tiene esos colores internacionales, sin dejar a un lado nuestras raíces dominicanas. Qué bueno que dijiste que esperas que el Ministerio de Turismo, porque como ellos están en todo, menos en lo que le compete, y en resaltar la cultura de la República Dominicana y talentos así, pues por favor un llamado para que vean semejante talento que sí nos puede representar de forma positiva. Sí, sería un tema muy bonito como de promoción con imágenes del país, algo refrescante. Así que una buena idea. Vamos a lo que vinimos. Mi República Dominicana Universo. Ay, los puntos que tú lo viste conmigo. Mira, realmente mi República Dominicana Universo tiene una nueva reina, se llama Celinés Santos, fue la representante de Distrito Nacional. La verdad que fue como lo que la gente esperaba, porque ella demostró desde la presentación de las candidatas la experiencia de un concurso de belleza, la pasarela, un cuerpo, la seguridad. Nelfa, ¿te gustó? Sí, a mí me gustó. La elección, digo. Dentro de todas, para mí ella era la más adecuada. La más completa. Y la más completa, súmale a eso la experiencia, es una morena, bella, es una pasarela divina. Una seguridad espectacular en el escenario. Y dentro de las respuestas, efectivamente fue la mejor. Fue la mejor de todas. No te voy a decir que tuvo bien la respuesta, pero dentro de todas. De las malas fue la mejor. De las malas fue la mejor. Hablando de preguntas, dentro de todos los disparates que organizaron para preguntar, tampoco ninguna me mató en sus respuestas, pero para mí siempre esta niña, Selina, fue mi favorita. Una pasarela impecable, espectacular. Yo como que la asociaba de una vez con Nicaragua, la Miss Universo actual. También me gustaba mucho Santo Domingo Este. Me pareció extrañísimo que no quedaran ellas dos agarradas de manos. Eso es lo que la gente esperaba. Una locura. Una locura. Pero parece que por la respuesta ahí le bajó un poquito la puntuación. No, pero mi amor, pero si por respuesta vamos, ninguna iban a estar en nada. Pero yo debo felicitar a Magali que por primera vez en la historia seleccionó una reina, claro, con la ayuda del jurado, de gusto popular, de gusto unánime. A pesar, Verónica, de que mucha gente pensaba que la que era la representante de la comunidad en Japón era la favorita. Muy bella también. La tildo de que esa era la nueva reina del pueblo. Ahora, ella es muy bella, pero yo no le sentí esa presencia como en el caso de... Ahí presencia tenía en Santo Domingo Oeste y Distrito Nacional. Ahora, donde yo quedé mala, seca, en este taquito. Este taquito Prada. Este taquito Prada, amor, porque no fue en cualquier taco que quede seca. Me ven incómodo. Yo quedé... No, son súper cómodos. Donde sí me la consiguen 800 dólares. Yo quedé mala, yo quedé muerta, cuando Santiago, mi amor, hizo el real tollo respondiendo y metió un inglés. Ay, ahí se ve el fraude que Magali tiene. Esa muchacha no es de Santiago. Mi amor, debiste meter un ahí, no inglés. Es un fraude total. Y la paloma es perra, mi amor, le tradujo, porque ella parece... Ay, yo creo mala. No, porque cada chica yo creo que se siente en el exterior. Es ya lo que esté loca, loca, quedó seca por loca. Eso era tuyo más, loca. Yo creo que en mi república se ha convertido en un relajo. Es un relajo, sí. ¿Por qué? Porque antes tú veías ahí chicas que tú las veías reinas. Yo no tengo nada en contra de la inclusión de que ahora mujeres con ya una edad que por encima de 28 años participan, participen. No estoy en contra de las mujeres, de las madres que participen. Pero yo entiendo que ya los expertos de la belleza se han perdido en el camino. Porque anoche yo vi ahí muchas mujeres que parecían banqueras. Ay, ¿qué te pasa con las banqueras? No, no, no. Atención, Asociación de Banqueras de República Dominicana. Moisés Salser dice que una banquera no puede cumplir su sueño de participar en mi república. Oye, me queda efectivo, güey. Déjame terminar. No lo puede arreglar ya. No, déjame terminar. No, 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 no. Pero por favor, es que ella te... Mira, son muchos puntos, sigue tocándolo. Digo, hago esta comparación. Oye, le digo banquera. Hago esta comparación porque... No es válida. Una banquera, si tú la colocas con una modelo, no es lo mismo. Pero tú puedes decir una enfermera, una doctora, porque banquera... Puedo también decir una enfermera, puede decir... Bueno, ya dijo banquera. Ya, la cosa es que yo veo como que se han perdido en el camino porque la verdad que había muchas chicas que no estaban en un buen... Para nada. No tenían un buen físico. Una neverita nedoca parecía la gran mayoría. No, pero el desfile de tras de baño fue muy bonito, muy limpio. Verdad, muy lindo. Vamos a ver este meme de la candidata de la comunidad dominicana en Estados Unidos, que ahora mismo está viral, porque le preguntaron qué es más fácil, pedir perdón o permiso. Estoy mariada. Y ella se perdió. Estoy mariada. Ay, pobre muchacha. Se perdió por ahí en el canal. Vamos a ver. Es el caso que no sirvió a Paco. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Cuidado. Cuidado. Muy buenas noches, República Dominicana, miembros del jurado y el público presente. Considero que es más fácil pedir permiso. Considero que es porque la educación viene del hogar. Y cuando somos permisivos con nuestras metas y cuando nos cumplimos y trazamos las que nos cumplimos nosotros mismos, podemos considerar que todo eso se permite siempre y cuando venga desde tu corazón y tus valores que vienen del hogar. Gracias. Ay, no, pero la gente siempre es mala. Porque es una muchacha muy joven que con mucha presión y se confundió. Mira, mi amor. Ella piensa en inglés, ella no piensa en español. Ay, pero entonces aquí todas son gringas. Bueno, esa sí. El país que tiene el nivel de educación más bajo del mundo. Ahora todas las neveritas de educa que trabajaron ahí son gringas. Con lamas intelectuales ahora. Ahora, amor, ella le preguntaron de pedir perdón o permiso y ella se fue de pedir permiso de cuando tú eras niña. Verónica, ¿qué es mejor? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Un micrófono. ¿Con sinceridad o con lo que la gente quiere escuchar? Con sinceridad. Pero tiene que decir buenas noches, miembro del jurado y todo lo demás. Pero qué relajo tan grande. Tiene que decir buenas noches, miembro del jurado. Miren qué les pareció el opening con Magalia. A mí me encantó. Te voy a decir la verdad. En el Miss República Dominicana Universidad y ahora recibimos a la representante de San Juan de la Maguada. Pero no la fea que fue ayer. Pero muchacha. Aquí está la pregunta del jurado. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Me repite la pregunta, por favor. Toda Miss hace eso. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Bueno, pues la respuesta de ella es la mía. Bueno, Nelfa, la mía. Pues para mí es más fácil pedir permiso porque yo soy una mujer criada con mucha educación en mi hogar y pedir perdón se me complica porque yo soy demasiado orgullosa y rencorosa y eso se gana. Y el que me hace daño a mí, mi amor, se jodió y no lo perdonó nunca. Eso está Dios para perdonar, no yo. A que ninguna se atreve a responder. Eso es lo que piensa todo el mundo. Representante ahora de la Vega, póngase de pie. Representante de la Vega y alta la de la Vega. ¿Qué es para ti más fácil? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Buenas noches, miembros del jurado, público presente y televidente. Ella tiene problemas. Tiene televidente. Bueno, para mí es más fácil pedir perdón porque permiso ya tengo. Ay, Dios mío. Así está bien. ¿Cómo así? Oye, ¿qué le pareció? Me dejó como comunidad la que hizo la locura. Pero una que sí hizo su debut como una bebé. Ay, muy bien. Ay, muy bien. La nueva vikiana de la época. Muy bien lo hizo, envidiosa. Muy bien. Claro, ahí lo veía el video de Magali. Lo hizo bien y ella no es bailarina. Magali Febre hizo el ridículo hizo. Parecía una momia embarsamada, mi amor. Ay, no. Mira, una momia de los años del Paleolítico para allá y le montaron ese andullo ahí arriba. Y muy lujoso. Tiene un cuerpazo. Muy lujoso todo. Tienes la hoja. Tienes la hoja. El año que viene, ella se va a candidatear de mis no sé qué. Mira, mira, mira cómo ella está bailando. Qué osada, quitándole el protagonismo a esa muchacha. No, ella tiene que aprender a de todo. Ella debe ponerse una careta. Dejen su envidia. Dejen su envidia con Magali. Si ella se pone un antifaz y va a salir mejor. Lo que pasa es que Magali, atención para ahí. Ella y Heidi cumplieron su sueño a noche. Atención, país. Lo que pasa es que Magali entendió el negocio. Ella sabe que ella genera emociones. Mira, amor, mira. Este tipo tiene como maldita loca. Él tiene en la cabeza, el YouTube en la cabeza. Ese negocio no es así. Eso es un certamen de belleza. Eso no es un podcast. Oíste. Pero, Verónica, ¿de quién están hablando hoy todo el mundo? Más que de la candidata que ganó. De Magali, ella es candidata. Pero que ella está generando noticias. Oye, lo que pasa es que hay muchas que no aguantan el voltaje de Magali. Ay, Dios santísimo. Miren que casi se cae Magali también. Ay, Dios mío. Esa Karen Yapor es fuerte. Colóqueme también, imágenes. Con su energía le mandó a Magali. Imágenes, ve cuando es ansiosa. La quería tumbar. Pero ella, al fin y al cabo, se paró. Y Karen Yapor así reaccionó. Porque Karen odia a Magali Feble. Mi amor, una vez se bajaron en un restaurante. Aquí, Karen Yapor odia a Magali Feble. Tanto que la odias. Ahí está el video. Irina odia a Magali. También le dio una maja en un camerino. ¿Qué? Ay, sí. Vamos a ver el video donde... Y Paloma, tú la ves así, pero la odia en el fondo. Ay, no. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle audio. Y ahorita dicen que fue ella que lo asaron. Magali, cuando sí te caen, que eso me luce a mí, que esos huesos se pegan de joven, pero esos huesos a esa edad no se pegan. Así que estarte tranquila. Ay, Magali. Magali, llévate de mí, mi amor, que no se pegan a esa edad. Pero se armó, óyame, se armó el bollo. Se armó el bollo. El bollo se armó cuando coronan a Celine y atrás... Y la que estaba a la cabeza era como Heidi en el dibujo. Atravia como una reunión. Mira, mi amor. Solo que la imagen. Vamos a ver la imagen porque... Ahí se armó. Ahí se armó el juidero. Oye, ¿por qué se armó el juidero? Cuando Yocasta dice, Jarabacoa, la novia del Atlántico, le dije yo a Moisés, cambian el sobre. Cambiaron el sobre y yo conozco a Magali. Lo cambiaron. Fue la presentadora que se turbó. Jamás una de las mejores presentadoras del país. Ay, no tiene de hecho a turbarse. Aturbarse, la novia del Atlántico. Cambiaron el sobre. Ay, Yocasta. Cambiaron. Ay, Yocasta. Y cuando Heidi vio... Ay, el bochicio de hoy, mira a mi hijo cómo está. ¿Qué? Ay, por un lado soy Yocasta de la bella. Ay, ay, ay. Se me está riendo de verón. Se me está riendo de Yocasta. La pequeña de Anelfa siempre ha sido Yocasta. Ella se lo está... Este es para eso que Yocasta hiciera Jarabacoa la novia del Atlántico. Señores, Yocasta y Palomón lo hicieron extraordinariamente bien. Y a cualquiera... No, mira. A cualquiera se le puede ir la guagua. Yo quedé mala, yo quedé mala, déjenme decirle. Yo quedé mala. Yocasta... Ven, échame acá. Aquí tenemos... Cuando... Oye, cuando Michael nos sentaban a nosotros a hacer entrevistas, que Michael acaparaba la entrevista, Gaby estaba en una esquina haciendo... ¿Cómo hacía Gaby? Michael, te está metiendo al medio. Mira, llegamos a la parte final. Espérate, no, espérate. Eso mismo... Ay, pero un monólogo. Yo me voy a ir de aquí. Espérate, así mismo hacía Yocasta cuando Paloma no la dejaba hablar. Ella está hiperantiva, hiperantiva o hipertensa. Miren, si usted quiere reinar como la nueva República Dominicana, pase por Intro Oro Joyería. Intro Oro Joyería tiene para ti el regalo. Que si no vamos a hablar de Heidi. Qué normal, a cerca. Tiene el regalo perfecto para mamá. Y está la información en pantalla, síguenos en redes sociales. Intro Oro Joyería tiene en esta temporada de Fiesta de las Madres, pues los mejores especiales. Compramos oro al mejor precio también. Síguenos en redes sociales, visítanos en nuestra tienda principal, en el engombe de Herrera. Y ahí verás todas las ofertas que tenemos para ti con mi gente de Intro Oro Joyería. Ahora, chica, espérate. Este es el problema, aquí hay el problema. Gracias. 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 Gracias.